¿Qué es Rebeca? ¿Qué es Rebeca? ¿Qué es Rebeca? Mi nombre es Janitzo Figueroa y lo que más me caga es las informalidades. Que si ya quedas en una cosa, lo hagas. Si no, mejor no quedes mal. Ok, yo soy Spong y a mi me caga que dejen las llaves adentro del coche. Ya, si pa' pronto. Ah, y por último, lo que más me caiga es todas las personas que están viendo este video.